Me saluda el azul, ¿eh? ¿Qué dijiste, vago? Te voy a saludar, pero a la más vieja de tu casa. Y ni le queda ponerse así si todos conocemos bien a su hija. Y vaya que la conocemos. Infeliz, vago. Voy a hacer que te trajes tus palabras. Ey, tranquilo, no se enoje. Si todos queremos mucho a su hija... Bastante, ¿eh? ¿O no? Si está bien buena. De mi hija no vas a estar hablando. Ay, 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 muy digno el don. Si su hija es la carreta. ¿La carreta? Pues claro, con cualquier güey jala. Mira quién viene. Zulemita, estás preciosa. Qué bien te ves con esta faldita, ¿eh? Ay, cabrón. ¿Cuándo me vas a dar el sí, eh? No lo sé, Román. Pronto. Quizás uno de estos días se estudia de suerte. Pero se te olvida que yo tengo novio. Ajá. ¿El taro de Poncho o quién? No le digas así. Es mi novio y le soy fiel. Zulemita, ni te la crees. Mamita es por convivir. Solo te haces de joder conmigo. ¡Olé! Claro que le soy fiel. Así que te vas a quedar esperando a que te haga caso. No me hagas esto. Ay, te traigo unas ganas. ¿Qué más es, Román? ¿Estás aquí con esta perdida? Yo te estoy buscando para que vayamos por el mandado. Jura, jefa. No se mande. No me pongo en ridículo con mis amigos y... con Zulema. Yo te pongo en ridículo con quien yo quiera. Y tú deberías de dejar de andar sonsacando a mi hijo y aprender a darte a respetar. ¿No te da vergüenza? Ay, por favor, doña. Su hijo ya está bastante grandecito como para que se lo sonsaque. ¿Y él es el que busca taco? Y a mí si me buscan, pues me encuentran. Un cuchaito. ¡Tú deja de ver a esa cualquiera! Ándale, vámonos por el mandado. Toma, carga esto. Vámonos. Ya llegué, ma. Qué bueno, mija. Aquí están las brochas que me veíste. Gracias. Es que ya se me hizo tarde y tengo que ir a ver unas lindas hasta el sur. ¿Por qué no me acompañas? Ay, no. Ve tú. Lo ni quieres pagarme. Pues no te pago, pero me ayudas. Y de paso aprendes. ¿Quién sabe cuándo vayas a necesitar todo lo que te he enseñado de estilismo? Entonces, si no quieres ayudar a tu mamá, ayúdame a lavar la ropa, que es un montón. No soy chacha de nadie, abuela. Y nosotras sí somos tus chachas. No haces nada. Mira nada más cómo sales vestida a la calle. Por eso nadie te respeta. Tú eres muy anticuada, abuela. Las buenas costumbres no pasan de moda. Por eso siempre andas en boca de todos. Van a pensar que así somos también nosotras. Mariana, dile algo a tu hija. Tu abuela tiene razón, hija. No te vistas así. No te van a respetar, no te van a tomar en serio. Ay, qué flojera con sus comentarios. A mí me gusta vestirme así. No tiene nada de mal. Hablando del dichoso novio. Mejor que entre por ti como se debe si no eres una cualquiera para que te ande chiflando. No tiene nada de malo. Y ya me voy con mi novio. Ay, Mariana. Esa niña anda toda descarriada. A ver si un día no te sale con su domingo 7. Voy a hablar con ella, ¿sí? Ahorita ya se me hizo tarde. Tengo presencia. Ya me andaba por verte, mi chula. Quería mostrarte mi moto nueva. Está padrísima. ¿Y me vas a llevar a dar una vuelta? Para poder presumir a mi mujer y la moto. Ya me voy, hija. Alfonso, te voy a pedir que no llegues chiflando a mi casa. Por favor, te bajas de la moto y tocas el timbre como la gente decente. No se preocupe. Para la otra me bajo y toco la puerta. No le hagas caso. Es que mi mamá está anticuada. No te preocupes, mi Zule. Mira, yo hago lo que diga mi suegrita con tal de verte. Vámonos a otro sitio. Quiero hacerte el amor. Adiós, suegro. Me saluda la Zule. ¿Qué dijiste, vago? Te voy a saludar, pero la más vieja de tu casa. Uy, y ni le queda ponerse así si todos conocemos bien a su hija. Y vaya que la conocemos. Feliz, vago. Voy a hacer que te tragues tus palabras. Ey, tranquilo, no se enoje. Sí, ¿todos queremos mucho a su hija? Bastante. ¿O no? Sí, está bien buena. De mi hija no vas a estar hablando. Ay, 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 muy digno el don. Si su hija es la carreta. ¿La carreta? Pues claro. Con cualquier güey, jala. Mamá, ¿me das dinero? Voy a ir a comprar unas cosas a la plaza. Hija, si quieres que te dé dinero, vas a tener que ganártelo. Ya tienes 19 años, tienes que hacer algo. Y no quiero que vayas vestida así. Pero a mí me gusta. Solo para andar de loquilla con los vagos de la colonia. Don, ¿qué te pasó? Me agarré a golpes con unos vagos que hablaron mal de su lema. Que andas con uno y con otro. Y que no te das a respetar. Ay, son unos chismes, papá. ¿Cómo quieren que no le falten el respeto a tu hija? Si mira cómo se viste. Suegra, por favor, deje que nosotros arreglemos esto, ¿sí? Mi hijo tiene que saber que su hija anda descarriada. No quieren ver la mala reputación que tiene. ¡Chismosa! Ey, a mi madre la respetas, ¿eh? Y a nosotros también. Mírate, parece que te sacaron de un burdel de ahora en adelante. Te pones a trabajar o le ayudas a tu madre. Pero ya no vas a estar aquí sin hacer nada. Y me terminas ese noviecito que tienes. No voy a dejar a Poncho. Es mi novio y lo amo. Y tú, abuela, consigue tu navidad y deja de meterte en la mía. Mira, me dejas a ese noviecito, ¿eh? Ya estarás contenta. Pues fíjate que no. Cuando mi hijo tiene que agarrarse a golpes para darle a respetar a su hija. Yo me parto el lomo todo el día trabajando. Y te dejo a ti a cargo, Mariana. Vigílala. Porque si sale con su domingo siete, tú serás la responsable. Como siempre, toda una diosa en la cama. Te amo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No me digas que no te gustó? No, no es eso. Ya sabes que me encanta estar contigo, pero es que tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Me hizo una prueba de embarazo y salió positiva. Poncho, vamos a ser papás. ¿Vamos? No, chiquita, esa me hace una manada y no. A mí no me vas a enjaretar un hijo. A saber de quién es. ¿Cómo que de qué? ¿Quién es? Pues tuyo. Desde hace tiempo quisiste que lo hiciéramos sin protección. Pues sí, pero que te cuidadas tú, no yo. Además, como si no supiera cómo te las gastas. A todos les das entrada. Uy, perdón, Rosa. ¿Te pisé? ¿Te duele que te diga toda la verdad? Yo tengo mi novia formal y ella sí se da a respetar. ¿Eres tú? Ni te atrevas. ¡Zorra! No vuelvas a buscarme. Mejor vela a buscar un padre a tu hijo, si es que lo encuentras. Y ni se te ocurra armarme un lío, porque te lo juro que negaré todo. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde andabas? Espero que hayas salido a buscar trabajo. Aunque en esas fachas, no sé quién quisiera contratarte. ¡Te prohibí que te vistieras así! Ay, papá, no empieces. Me siento mal del estómago. Tengo muchas ganas de vomitar. ¿Por qué? ¿Comiste algo que te hizo daño? No lo sé. Pues yo sí lo sé. Miren lo que encontré bien envueltito y metidito en el bote de basura de su cuarto. La niña está de encargo. ¿Embarazada? No, papá, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Qué has salado de facilota? Oton, por favor, espera. Deja que ella nos explique. Hija, ¿es verdad lo que dice tu abuela? ¿Estás embarazada? Sí, sí estoy embarazada. Y el padre de mi hijo no quiere hacerse cargo. No, 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 por favor, no le impegues. Esto es culpa tuya. No la cuidaste. Dejaste que hiciera lo que quisiera. Y mira, ahí están las consecuencias. Te pedí que la vigilaras. Y tú, preferiste a la calle, ¿no? Pues a la calle te vas. No, 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 papá, por favor. ¿Cómo no? No, 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 papá. Cállate. Perdóname. Esta ya no es tu casa. ¡Lárgate! Toma, ya está haciendo frío. Te traje este suéter. Y también una mala noticia. Mi mamá no quiere recibirte y menos porque estás embarazada. Pero te traje este dinerito que tenía ahí guardado. De algo te va a servir. Gracias, Maite. No agradezcas, amiga. Pero bueno, ya me tengo que meter. Y es que mi mamá se pone muy pesada. Con cuidado. Con esto no me alcanza para un cuarto de hotel. Ay, perdón. Perdón, venía distraído. Sí, no, no, no te preocupes. ¿Sulema? ¿Eres tú? No te acuerdas de mí. Soy Samuel. Estudiamos juntos en la secundaria. Sí, sí, ya te recuerdo. Pensé que te habías ido con tu familia a Sonora. Sí, pero mi papá se enfermó y murió. Mi mamá y yo decidimos regresarnos a la ciudad. ¿Qué tienes? ¿Te sientes bien? Es que me dio un mareo. Quizás por el embarazo. ¿Estás embarazada? Te acompaño a tu casa. Ese es el problema. Es que no tengo casa. No tengo a dónde ir. ¿Cómo quedar en adopción a tu hijo? Sulema, no tomes una decisión tan apresurada. Quizás con el paso del tiempo aprendas a quererlo. No lo creo. No estoy lista para ser mamá. Y es buena idea darle una adopción a alguna pareja que quiera tener bebés. Al final es tu decisión, pero yo no comparto que te deshagas de un hijo. Ay, y mejor me voy a recostar. Ya me dolía la cabeza y esto me alteró más. Por momentos hasta veo borroso. Pasa. Estás en tu casa. Gracias. Hijo, te tardaste. ¿Quién es ella, hijo? Es Sulema. ¿No te acuerdas de ella? Estudió conmigo en la secundaria. Sí, claro. Pero es que ha pasado tiempo que no te reconocí. Criatura, ¿no tienes frío? ¿Estás muy destapada? Hola, señora. Sí, un poco de frío. Me encontré con ella cuando venía de regreso, pero se sintió mal porque está embarazada. Virgen Santísima, pues acompáñala a su casa, hijo. Es que no tiene a dónde ir. No ha comido. Quizás podamos darle a silo esta noche. Ay, pero hijo... Mamá, no tiene a dónde ir. Sus papás la echaron y el hombre que la embarazó huyó. Hay que ayudarla. Está bien, que se quede. Mañana vemos qué hacemos. Por lo pronto te voy a dar de cenar. Siéntese. Toma, hijo. Para que estudies muy bien, tienes que comer muy bien. Muchas gracias, mamá. ¿Te duele la cabeza? Sí, desde anoche me duele. Pero ya me tomé una pastilla, solo hay que esperar a que me haga efecto. Buenos días. Lulema, siéntate. Órale, ¿eres doctor? Bueno, sí, estudio medicina. Ya estoy terminando mi servicio social y ya después me graduo. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a buscar trabajo y también buscaré dónde quedarme. Estuve pensando. Quédate. Busca un trabajo y ya después ves a dónde irte. Ay, te voy a comprar ropa porque no puedes andar así. Muchas gracias, señora. Mi mamá es muy buena onda. Pero bueno, ya me voy. No. Cuídate. Nos vemos después. Adiós, Llema. Bye. Con la famita que tienes, no gracias. No puedo darte el trabajo. ¿Famita de qué? Dígalo. De zorra. ¿De qué más va a ser? Tú solo vas a desprestigiar mi estética. Ay, no sea así. Deme la chamba. Yo barro, yo limpio. Hasta sé cortar el cabello y pintarlo. ¿Tú? Ay, no me hagas reír. Póngame a prueba y verás. Oye, Mari, yo creo que mejor vengo otro día. La verdad, te estás tardando ya mucho. No, no, doña Diana. Espéreme tantito. Mire, esta chica le va a lavar el cabello. Ah, ok. Pues órale. Y cuidadito y te equivoques en algo. Dale. Hola. Hola. Y me voy a arreglar la batalla. Gracias. Gracias. ¿Te gustó? ¿Te parece bien? No, gracias a ti. Mindo día. Regresen pronto. Pues ibas a tener que ahorrar bastante para el parto, ¿eh? Este embarazo solo me ha traído problemas. O puedes darle una adopción. Siempre hay parejas que quieren un bebé. Ellos se hacen cargo de los gastos del parto y hasta te dan una lanita. Pues lo hiciste muy bien el día de hoy. Estás contratada. Pero no quiero que me traigas problemas. ¿Entendiste? Le prometo que no le traeré problemas. Bueno, a trabajar. Qué bueno que conseguiste trabajo, Zulema. Mira, te compré algo de ropa. Ay, más o menos vi qué talla eres. Gracias, señora. Qué bueno que ya conseguiste trabajo. Sí, ya tengo trabajo. Pero una de las chicas me dio una idea sobre este bebé. Pensaba abortarlo, pero mejor voy a tenerlo para darlo en adopción. Quizás si este dinero me den... ¿Cómo quedar en adopción a tu hijo? Zulema, no tomes una decisión tan apresurada. Quizás con el paso del tiempo aprendas a quererlo. No lo creo. No estoy lista para ser mamá. Y es buena idea darle una adopción a alguna pareja que quiera tener bebés. Al final es tu decisión, pero yo no comparto que te deshagas de un hijo. Ay, y mejor me voy a recostar. Ya me dolía la cabeza y esto me alteró más. Por momentos hasta veo borroso. Mañana mismo te llevo con uno de mis maestros que es neurólogo, para que te revise y sepamos por qué te vienen esos dolores de cabeza. Sí, hijo. Ahora me voy a recostar. Vamos, mamá. Te acompaño. Delia, usted no responde correctamente en algunos reflejos. Necesitaría varias pruebas para saber en qué parte del sistema nervioso puede estar localizada alguna alterización. Si en el tallo cerebral, corteza cerebral o sistema periférico. ¿Puedo tener algo grave, doctor? No nos adelantemos. Le mandaré a hacer una resonancia magnética, un electroencefalograma, tomografías y estudios de sangre. Pero eso va a ser muy costoso, doctor. En el hospital podemos hacerlo y no sería tan costoso. Por lo pronto le mandaré unos medicamentos para ese dolor de cabeza. Qué bonito me dejaste el cabello, Zulema. No sabía que tuvieras tanta habilidad. Gracias. Mi mamá me enseñó. Ella es estilista. Podría seguir estudiando y ser una estilista profesional. Esa también es una carrera. No, no lo sé. Y menos ahora que estoy embarazada. No tengo tiempo de estudiar, solo de trabajar. No lo eches en saco roto. Un embarazo no te imposibilita para seguir estudiando y salir adelante. ¿Cuánto te debo? Ahí la señora Marisol le dice cuánto es y a ella le paga. Le prometo que lo voy a pensar. Maestra Elisa, ¿le gustó el trabajo de la nueva chica? Sí, me gustó mucho. Zulema fue mi alumna en la secundaria. Ah. Y tiene talento para el estilismo, ¿no? Ay. Y también tiene talento para otras cosas. Le cobro, maestra. Bueno, a ver. Gracias. Nos vemos aquí. No le hagas caso. Lo bueno es que te da trabajo, pero no le des importancia a lo que diga. Pues sí, pero cae gordo que siempre esté lanzando indirectas. cuando me enteré que tenía viviendo aquí a esa cualquiera, me vine corriendo a verla para que la saque de su casa. Solo se está aprovechando de su generosidad, comadre. No se está aprovechando de nadie. Nosotros quisimos tenerla aquí. Es mala semilla la Zulema esa. Una loca. Al rato, hasta su hijo lo va a pervertir. Y él, que tiene un buen futuro con su carrera de médico. A ver, Samuel no la ve con esos ojos. Comadre, él es hombre y ella, una zorra. Sí, a mi hijo Román lo andaba sonsacando, pero yo me puse pilas. Qué feo se expresa de ella, comadre. Nosotras también somos mujeres. Mire, esa chamaca se equivocó, es joven. ¿Qué? ¿A poco usted nunca cometió errores en su juventud? ¿De ese calibre? No. Yo soy decente y quiero pensar que usted también. Sí, pero eso no nos da ningún derecho a estar juzgando a las personas. Y mire, no me siento nada bien. Últimamente he tenido fuertes dolores de cabeza. Mejor platicamos otro día. Bueno, la dejo descansar, pero esa Zulema le va a dar más dolores de cabeza. Se va a acordar de mí, yo sé lo que le dijo. ¡Zulema! Hija. Mamá, ¿qué haces aquí? He estado muy preocupada por ti. Hasta hoy estoy tratando de comenzar a tu papá para que regreses a la casa. No es necesario. Mejor otras personas me tendieron la mano cuando no sabía ni a dónde ir. Hija, para mí tampoco es fácil, pero necesito saber con quién vives. Me preocupa que corras peligro. No corro peligro. Me encontré con Samuel, el hijo de doña Delia que fue mi compañero en la secundaria. Ahora estudia medicina y ellos me ayudaron. De todos modos quiero saber dónde vives y mira, te traje este dinerito que he estado juntando para que no pases apuraciones. Pronto darás a luz a mi nieta. ¿Nieta? La ginecóloga me dijo que es niña. ¿De niña? Sí, esta bebé luego me da unas pataditas, pero se siente bien bonito. ¿De niña? ¿De niña? Regresarás pronto a casa, te lo prometo. No voy a regresar. Le estoy demostrando a mi papá que puedo salir adelante sola y ya voy a entrar que no quiero llegar tarde al trabajo. Está bien. Cuídate. ¡Gracias! Gracias por ver el video.